Hola amigos, hoy tenemos tarta de queso sin horno y sin azúcar. Sin azúcar porque yo también quiero comer y soy diabético. Entonces vamos a utilizar tarta de edulcolante Estevia. Para mí, el mejor edulcolante que existe. Aparte de que es dulce mucho, tiene una serie de beneficios nutricionales que os metéis en internet y los buscáis, amiguetes. La tarta de queso, como he dicho, no lleva horno, es muy fácil y lleva medio kilo de queso crema, medio kilo de queso crema, medio litro de nata de cocinar y después lleva unas galetitas de estas integrales de experta, de harina de experta, también sin azúcar. Después para cubrirla, para llevar mermelada de fresa, sin azúcar también, todo con estevia. A la galleta que vamos a hacer el fondo, de la mañana hay también un poquito de mantequilla. Y una, esta de gelatina neutra, que al final es lo que le da cuerpo a la tarta. La vamos a ir metiendo aquí. La metemos aquí diez minutillos, aunque te vaya hidratando. El índice glucémico, tanto de la nata como del queso, es un índice glucémico medio-bajo. Tuviste un índice glucémico de treinta. Eso quiere decir que el pico que hace de glucosa no es alto. Pero una cosa es el pico de glucosa y otra cosa son las calorías. Una tarta sigue siendo una tarta y es para comerse una porción moderada. Los diabéticos, por lo que tenemos un problema es con la glucosa. Se está demonizando por parte de muchos supuestos nutricionistas. Muchísimas cosas de los diabéticos que nos tendríamos que alimentar de agua y ya está. Cuando no es así. Lo que no metaboliza nuestro organismo por un problema con la insulina, que puede ser el tipo uno o el tipo dos, que funcionan de distinta manera, es la glucosa. Entonces la glucosa entra o por el azúcar o por los hidratos de carbono, que por un proceso que también lo podéis ver en internet, se transforman en glucosa en la sangre. Hay hidratos de carbono que hacen un pico más rápido, que son los resinaos, y hidratos de carbono integrales, que tienen un índice glucémico bajito y que son los ideales. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando son refinados es transformarlos con distintos procesos para que no hagan ese pico de glucosa. Bueno, vamos a empezar con la caretita. La caretita es experta. Están buenísimas. La caretita es experta. He buscado un molinillo de estos que es de fuerza manual. Esto para adentro. Son más graciosos. El motor está punto de arrancar. Si tenemos ya molido esto, ha quedado aprecio mínimo. Pues le vamos a meter unos 50 gramos de mantequilla. Lo volvemos a cerrar y ahora que ya mezclamos con nuestra calentita se imprende con la mantequilla. Bueno, yo creo que ya está mezclado suficientemente. Tartelita que me he buscado, vende a la muerte, que maravillosidad, pues esto, la base de galletitas la vamos a meter en su interior. Ya tenemos nuestra base. Bueno amigos, el queso crema al pelo. La nata, para adentro. Hombre, que cremosidad. La nata, amiguitos. Les vamos a meter de stevia, cucharadas soperas, tres cucharadas soperas, no hace falta que estemos cargando. Eso, así, una cosita, así, un poco más de media. Eso equivale a unos 100 gramos de azúcar. Y esto ya, pues bueno, vamos calentándolo y lo vamos batiendo. Esto tiene poco tirirí y poco tururú. Bueno, la gelatina ya está hidratada y ahora, para adentro, amiguitos. Esto es lo que le da cuerpo a la tarta y con la misma, pues venga. Esto se tiene que integrar completamente. Maestro, si con cuidadito volcamos el contenido de nuestro pelo. Esto ya, amiguitos, a la neverita. Amigos, la base de nuestra tarta de queso sin horno y sin azúcar especial diabéticos, está la vista. Maravita mundial. Buena. Momento crucial. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Especial diabéticos. Maravita mundial. Vamos a probar. Vamos a probar. 얘기를 afetar. Vamos a probar. Gracias por ver el video.